Vamos a repasar las operaciones con enteros, ¿vale? 5 más 2, 5 menos 2, 2 menos 5 y menos 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 más 2? ¿Y 5 menos 2? ¿Y 2 menos 5? Estoy con él, ¿vale? Tú te tienes que concentrar en lo que estás haciendo. Menos 3, porque te lo ha dicho él. Menos 5 menos 2. Bien. Ahora te pueden poner operaciones con más de un número entero. Por ejemplo, 8 menos 11 más 4. ¿Cómo se hace esto? Hay dos maneras. Una es ir haciendo operación por operación. 8 menos 11, menos 3. Menos 3 más 4, 1. Esa es una manera. Y la otra es agrupar los números positivos delante y luego los negativos detrás. Esto sería... 8 más 4, menos 11. ¿Vale? 8 más 4 es 12. Y 12 menos 11 es 1. ¿Ok? Así, ¿no? Un poquito más. 7 menos 9, más 3, menos 5. Pues yo te recomiendo que los ordenes primero. Primero pongo los positivos, que serían 7 más 3. Y luego los negativos, menos 9, menos 5. Y lo que tienes que hacer son dos sumas. 7 más 3, 10. Y menos 9 menos 5 sería menos 14. Y ahora resta. 10 menos 14, ¿cuánto es? 10 menos 4. Muy bien. Más difícil todavía. 16 menos 12, más 4, menos 15, más 3, menos 7. Lo mismo. Primero los agrupamos. 16 más 4, más 3. Los positivos y luego los negativos. Menos 12, menos 15, menos 7. 16 y 4 es 20, más 3 es 23. Menos 12 y 15, 27. Menos 7, 34. Y 23 menos 34 es menos 11. ¿Vale? Vale. Ahora con paréntesis. Más menos 3, menos, más 5, más, más 7, menos, menos 2. ¿Cómo se opera cuando hay paréntesis? Pues la regla es la siguiente. Más seguido de más, si yo un número positivo no le cambio el signo, me queda positivo. Ahora, más con menos, si un número negativo no le cambio el signo, se queda negativo. Menos con más, si un número positivo le cambio el signo, queda negativo. Y menos con menos, si un número negativo, le cambio el signo, me queda positivo. El menos cambia el signo y el más lo deja igual. ¿Vale? Más menos, más menos. Más menos lo cambia, menos más. Entonces esto sería, más menos 3 es menos 3. Menos más 5 es menos 5. Más más 7 es 7. Menos menos 2 es más 2. Y menos más 1 es menos 1. Y ya opero como he hecho antes. ¿Vale? Primero pongo los positivos. Y luego los negativos. 7 y 2 es 9. 5 y 3 es 8 y 1 es 9. Me queda 9 menos 9 que es 0. Más. Un poquito más. Un poquito más sería... Paréntesis. ¿Cómo haces tú esto? ¿Cómo? Hay dos maneras de hacerlo. Una es operando. 2 menos 3, menos 1. Más 4 menos 5, menos 1. Menos 2 menos 6, menos 4. Y esto sería menos 1, menos 1, más 4. Que es 2. ¿Vale? Y otra manera es quitando los paréntesis. Cuando hay un más delante del paréntesis se queda igual. Y cuando hay un menos se cambia el signo. Esto sería menos 2 más 6. Los ordeno. Primero pongo los positivos. Dos más 4, más 6. Y luego los negativos. Menos 3, menos 5, menos 2. 12 menos 3, 5, 8 y 2. 10. Estos. ¿Vale? 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 ¿Vale?